Que vibran los huesos, que vibra la vida a través del pañuelo. Vamos con esa cuequita, compañero. ¡Cuequita, bien norteña, primerita! ¡Cuequita, bien norteña! Si sabrás lo que siento, no podrás, corazón, jugar con sentimientos. No podrás, corazón, jugar con sentimientos. ¡Cuequita, bien norteña! Y sabrás lo que siento, no podrás, corazón, jugar con sentimientos. No podrás, corazón, jugar con sentimientos. ¡Cuequita, bien norteña! 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 Gracias.